Vamos a tratar de darle un cierre a lo que ha sido esta primera jornada junto al doctor Carlos Varela. Carlos, estamos en vivo para el 3. Le pido por favor una reflexión y un resumen, por lo menos de parte suya, que tiene que ver con la defensa acerca de lo que ha sido esta primera jornada y lo que han sido las declaraciones de Luis Paz. En relación a lo que ha sido la totalidad de las jornadas que se han desarrollado, creemos que la fiscalía, la tesis de la fiscalía doblece de material probatorio como para darle sostén a su hipótesis. La convergencia subjetiva que requiere el elemento de la asociación ilícita no lo ha aprobado de modo alguno. Se hablan de hechos aislados, como por ejemplo la declaración del señor Paz de hoy, pero no puede demostrar aún todavía la fiscalía, y lo digo con la parcialidad que tengo por ser defensor, pero ustedes también han sido testigos, que se haya podido demostrar una comunión o una convergencia subjetiva tal como decía con anterioridad. En relación a la declaración del señor Paz, hay que tomarla dentro de lo que es el contexto, no descontextualizarla, porque también no debemos olvidarnos que es un padre que ha perdido un hijo en un hecho gravísimo, un chico joven, y ustedes lo han visto, verborrágico, por ahí inestable emocionalmente, vinculando a cualquiera, contradiciéndose con declaraciones anteriores en otro juicio donde había desvinculado por completo a determinadas personas y ahora intenta asociarlas. Por eso creo que el análisis en definitiva iba a ser un tema no menor y complejo, lo tendrá que hacer el tribunal. Por eso decía, la volatilidad que ha tenido la declaración del señor Paz deberá ser mensurada y evaluada por el propio tribunal. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes.